Salsa, solo hay una Desde las calles y las playas de Miami It's the Lefty Petish Show Este es el adiós, este es el final de nuestra historia A través del cristal veo el cielo que está llorando El aplauso y la bulla de mi gente Que alegría, muchísimas gracias amigos míos, muy buenas noches Yo soy Lefty Pérez, el público ha elegido esta hora para sintonizar con nosotros Porque este es el programa, muchachos, ¿verdad que sí? Que más música toca Y vamos a hablar de la trayectoria de Handy Ventura Que se cría al lado de un pionero como lo es nuestro Johnny Ventura A la derecha el tin tin, al izquierdo el tan tan y con la cintura el tirín, tirín, tin tan El amor, el amor, el amor que a ti se te fue, en mí se quedó el amor Dragón por aquí y el caballero, bienvenido a nuestro programa, muchachos Ey, muy agradecido aquí en The Lefty Pérez Show, Dragón y Caballero, ya tú sabes, el equilibrio perfecto desde Colombia a Cartagena El tema que está pegado aquí en Puerto Rico ahora, el número uno, es el tema Tengo Miedo De la Puerto Rican Power cantando José Feliciano Qué placer tenerte frente a nuestras cámaras, pero con la grata sorpresa de un nuevo sencillo de salsa con la Puerto Rican Power Sí, exactamente, bueno, yo estoy muy contento, estuve con Luis Ayala, yo hice un trabajo con él en Fort Myers ¡Gracias! 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 ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, Karen! Felicitaciones con tu show. Gracias a ti. Fíjate, qué bonito. Fue un cantante salsero. Y cantante salsero que fue más o menos de la misma época. A mí me apuntaron tarde, Lefty, pero tú también fuiste para Miami y yo me quedé aquí en la isla. Pero te recibo en mi casa como si fuese viviendo al lado mío toda la vida. Como siempre, esto es una fiesta. Aquí tocamos, cantamos, hacemos de todo. Esto es Conozca la Orquesta con su servidor, Eric Castañeda, siempre con los mejores músicos, hablando de su instrumento. Enseñame a tocar el bongo. El bongo básicamente lo que hace es contando one, two, one, two, para acompañar al resto de la sección de percusión. Un saludo a todos mis amigos allá en Miami, allá que está en sintonía con The Laughter Battle Show, hermano. Este es el mariachi tamagüachi directamente de Puerto Rico. ¿Vos sabes una cosa? Sí, dos cosas. No, porque te iba a decir, porque yo sabía tres. ¿Usted sabe lo que es diverticulitis? No. Diverticulitis, para que usted sepa, es una infección en el colon. ¿El culitis? Sí, el culitis, es una infección en el colon. Ok. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo otro programa más. Gracias a ustedes que están en sintonía con nosotros todas las noches a la misma hora por este canal, trayéndole mucha música, videos, entretenimiento. Esta hora llena de entretenimiento, que vuelvo y digo, nosotros somos el único programa que toca más música. ¡El aplauso! ¡Gracias!